El acuartelamiento militar de Montelarreina en Toro, Zamora, comenzó su andadura en 1944 como campamento militar de las milicias universitarias y posteriormente como campo de maniobras. Con el paso de los años y la profesionalización del ejército, fue disminuyendo su actividad hasta su cierre en 1997. Con el compromiso del Gobierno de España, de su presidente y de la ministra de Defensa, se ha lanzado recientemente el proyecto de reactivación de las instalaciones del acuartelamiento militar de Montelarreina, aplicando las más avanzadas tecnologías de vanguardia. En una primera fase, el Ministerio de Defensa ya ha llevado a cabo actuaciones como el acondicionamiento de los terrenos, el cerramiento perimetral o la demolición de edificios. La segunda fase, actualmente en ejecución, aborda trabajos que incluyen, entre otros, el tratamiento y gestión de residuos vegetales o la creación de infraestructuras viales. El proyecto de la futura base, contempla la implantación de las últimas tecnologías en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, aplicando las soluciones más innovadoras y eficientes para optimizar el consumo de energía, empleando procesos de obtención enfocados en una economía circular y de proximidad, y utilizando materiales respetuosos con el medio ambiente. El proyecto será un referente en el desarrollo científico y tecnológico en el área de sostenibilidad y eficiencia energética en defensa. Por otra parte, tendrá un impacto positivo en la economía local, a través de una inversión que generará empleo y recursos, impulsando el desarrollo de la zona y estimulando el tejido industrial, potenciando el consumo de productos locales y de proximidad para el propio funcionamiento de la operativa de la instalación. El diseño del plan contempla la colaboración entre destacadas instituciones. Por un lado, la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de España, con varios campus en Castilla y León, que aportará su conocimiento especializado desde sus departamentos de Ingeniería Informática, Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil, así como en programas de gestión integrada de edificación, obra civil y energías renovables, y por otro, ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para Defensa, herramienta estratégica del Ministerio de Defensa, a quien presta servicios de alto valor añadido en ingeniería y consultoría en el ámbito de defensa y seguridad. Montelarreina, un proyecto de referencia en defensa, tecnología innovadora en sostenibilidad con repercusión en la economía regional.